Para liderar es fundamental encontrar el propósito de nuestra vida. Para qué, por quién y por qué queremos vivir de una determinada forma y ponernos a trabajar en conseguirlo ya. Las cosas suelen salir porque las trabajas, no por casualidad. Para liderar es fundamental que nos preparemos, educar en conocimientos, en valores y en actitudes. Esto es Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías. Ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo el gran placer de charlar con José Ortí. A José Ortí le gusta que le presenten como becario de la vida. Ha trabajado 32 años en una empresa multinacional del sector asegurador, ocupando diferentes posiciones y llegando a ser director territorial en Valencia, España. Antes fue sargento de complemento de caballería del ejército español destinado a carros de combate. Aunque dice que su mayor logro y éxito es su familia. El título de su WhatsApp familiar es Los Cuatro Fantásticos. Cada uno somos diferentes, pero nos complementamos y juntos hacemos un gran equipo, dice. Si se tuviera que definir, él dice que con actitud de aprender y sembrador de valores. Cree que hay que resetearse todos los días. Cada día tienes que demostrar tu valía, tu eficacia, estar preparado para dar resultados. El pasado te da experiencia y junto con los conocimientos te permite afrontar el presente, que es lo verdaderamente importante para construir un buen futuro. A José Ortiz le gustaría que le recordaran como una buena persona que intentó hacer el bien y tratando de hacer bien las cosas. Tiene un gran canal de YouTube que se llama Mi Cámara del Tiempo, que cuenta que es su legado personal y lo ofrece como herramienta para que los demás aprendamos a disfrutar y a liderar nuestra vida. Con todas vosotras, con todos vosotros, una charla que realmente no os va a dejar indiferentes. Vaya mensaje, cuánto valor y qué valores transmite José Ortiz. Bienvenido, José Ortiz, a Existo Radio. Bien hallado, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un placer porque te descubrí hace poco y realmente me ha asombrado lo que estás contando, cómo lo cuentas y cómo me ha llegado a mí. Es decir, no sé realmente a través de estos, diría, algoritmos de internet. Llegaste a mí en un momento que además me quedé mirando uno de tus vídeos de tu canal de YouTube que ahora mencionaremos y dije, guau, esto es necesario. Cuento que tu canal de YouTube se llama Mi Cámara del Tiempo y dices que es tu legado personal, que lo ofreces como herramienta para que aprendamos a disfrutar y liderar nuestra vida. Y dices que eres becario de la vida. Me encantaría escuchar por qué te haces llamar así. Hay varias razones. No sé si conoces la película de Robert De Niro que se llama precisamente El Becario, que coprotagoniza con Anne Hathaway, donde Robert De Niro es una persona jubilada, está aburrida y decide incorporarse al mundo laboral de nuevo. Y el único puesto de trabajo que encuentra es el de becario. El becario de una empresa online dedicada al mundo de la moda. Yo he estado hoy prejubilado desde hace un año aproximadamente y en enero de este año me planteé que tenía que hacer algo más. Y entonces, y siempre desde la humildad, me planteé revolucionar el mundo de las redes sociales, aportando mi legado personal y mi experiencia profesional. Mis conocimientos de las redes sociales son muy básicos y estoy aprendiendo. Por eso también mi título de becario. Ahora soy el becario de mis hijas, Maite y Nuria, el becario de sus parejas, Pau Benemel y Juan Fos, y el becario de mi mujer, Tere. Y creo que formamos un muy buen equipo. Además, tengo la ayuda de Juan, porque Juan es doble titulado en periodismo y audiovisual, y es el que me está ayudando en todas las cuestiones técnicas y audiovisuales. Creo que además, becario es una actitud, el buen becario. Es la actitud por aprender, por escuchar activamente a los demás y por adaptarse a las circunstancias. Y en ello estoy, ¿no? Entonces, como ves, el nombre de becario de la vida está absolutamente justificado. Sí, está justificado y además creo que es un título que me voy a dar yo también, porque entonces somos todos becarios, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que creo que la actitud por aprender debe ser una constante vital. A mí me parece fundamental. Sí, sí, además me parece un acto, eso, de humildad y de amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, sin presionar, ¿no? Soy becario. Sí, sí. Ya está. Efectivamente. Sí. Compartiste hace poco unas frases que decían, para vivir en plenitud tendrás que haber plantado un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Tú escribiste un libro en 2011 titulado Si Pretty Woman fuese vendedora, donde acercas al lector a tu experiencia en tus etapas como director en una empresa multinacional del sector asegurador para que entiendan las nociones para ser un buen vendedor. También tienes dos hijas y has plantado varios árboles en tu vida y hoy en día sigues emprendiendo. Entonces, desde el becario, ¿hacia dónde quieres seguir caminando? Bueno, yo quiero seguir caminando hacia construir momentos perfectos. Luego te explico lo que yo defino como momentos perfectos. Trabajar para mi cuaderno de sueños, para aprender, para hacer familia y descubrir nuevos paisajes con ojos nuevos. Momentos perfectos para mí son aquellos momentos en los que generamos felicidad. Hacemos felices a las personas que están con nosotros y eso nos hace sentirnos orgullosos, queridos, valorados, amados, porque es lo que debemos tratar de hacer por los demás. Quererlos, valorarlos, amarlos, ayudarlos. Y esto lo podemos crear nosotros. Depende de nosotros. Tenemos un poder, a veces que nos gustaría tener superpoderes, y no somos conscientes de que tenemos el poder de crear momentos perfectos y no lo utilizamos. La autoría de este término, he de reconocer, porque a mí siempre me gusta dar los copyrights, no es mía. Momentos perfectos es un libro de Eugenio Kelly, un directivo americano, que le diagnosticaron un tumor cerebral y decidió despedirse de sus familiares y amigos a través de encuentros. Y esos encuentros los llamó momentos perfectos. A mí me marcó mucho una despedida de un ser querido. También murió de cáncer y yo estuve con él la última noche en el hospital antes de entrar en coma. Esa conversación la tengo superpresente y me ayuda a ser realista y darme cuenta de las cosas que son importantes y de establecer mis prioridades. Yo tengo un cuaderno de sueños. Es una agenda íntima y personal que no comparto con nadie, donde escribo mi lista de sueños a realizar en el año en curso. Y la voy revisando y actualizando cada 15 días y eso también me ayuda a tener un poco mi hoja de ruta. Y uno de los caminos que también estoy explorando es este canal de YouTube, Mi Cámara del Tiempo, donde lo que hago es un poco aportar lo que hablábamos antes, esas experiencias vividas que me gustaría que quedaran como legado aunque sea en las redes. Y sí, sí, impacta ya, ya está impactando. Yo tengo una pregunta que es esta lista de sueños que es íntima y personal hasta, bueno, estamos todavía a finales de febrero, para quien nos esté escuchando, es febrero 2021, hasta la fecha. Y eso que estás actualizando cada 15 días, ¿se está cumpliendo? Sí, es algo, escribir, escribir siempre te va a ayudar a obligarte a hacer. Para mí es un hábito que me enseñaron desde que estaba en el colegio. Hay un experimento en Harvard, que es muy curioso, que hablaban, empieza en 1953 y acaba en el 73, y en un máster a unos alumnos les hacen un seguimiento de quién tenía sus metas por escrito, quién tenía sus metas solamente pensadas y quién no tenía sus metas. Entonces, después de 20 años los vuelven a reevaluar y era muy curioso, solamente un 3% de los alumnos del máster había escrito y pensado sus metas. Y lo curioso es que ese 3% ganaba como 10 veces más que el resto, el cúmulo del 97% de personas, ¿no? Es decir, escribir las cosas te ayuda a luego realizarlas. Sí, sí, yo lo veo como que son instrucciones que nos estamos dando a nosotros mismos, ¿no? Y que nos obliga a nosotros mismos. Sí, sí, sí. A mí, yo, a mí también me gusta mucho, escribo por las mañanas, y es verdad que salen muchas cosas, entre ellas muchas ideas de proyectos, no solo esas cosas que uno quiere en la vida, sino que ideas para luego poder emprender, ¿no? Correcto. Sí, a mí me encanta, estoy totalmente de acuerdo. Nunca renuncies a tus sueños, tienes que actuar, sal de tu zona de control. Estas fueron unas frases que te motivaron a ofrecer este servicio de inspirar a otros, ¿no? Sí, mira, las personas decimos muchas cosas, pero no hacemos tantas cosas como decimos. Todos tendemos a la comodidad, y yo el primero. Mi mujer es matemática y muy práctica, y es la que más me empuja a hacer. Ella tiene dos refranes. Uno es, obras son amores y no buenas razones, y cada acto tiene sus consecuencias. Entonces, como somos un equipo, tratamos de ir siempre a la par, trato de hacer obras y que sean buenas para que las consecuencias también sean buenas, ¿no? Entonces, pensamos que todo lo vivido es una pena que se pierda, ¿no? Tenemos la obligación de sumar, más que de sumar, de multiplicar. Si te das cuenta, utilizo muchos temas matemáticos por la influencia de mi mujer, ¿no? En una sociedad donde los valores, desde mi punto de vista, se están perdiendo. Y la mejor forma de aportar es cómo, con el ejemplo, hacer cosas positivas, constructivas. Yo no pretendo ser un ejemplo, pero sí pretendo hacer de ejemplo. Solo comparto mis experiencias profesionales y personales, por si a alguien les puede ser útil. Yo soy un gran soñador. Yo sueño muchas veces despierto y creo que hay que ser generosos y trabajadores constantes para poder cumplir los sueños. Creo que en la vida lo que arrastra realmente son los ejemplos y no las palabras. Las palabras, sí, conmueven, pero no arrastran. Sí. Me gusta mucho que estabas comentando el tema de trabajar en equipo. Es algo que yo también tengo muy presente y a veces pensamos que estamos solos y podemos realmente contar con la gente que tenemos alrededor a través de la escucha, ¿no? Y a través del hacer y de estar en contacto con uno mismo, ¿no? Ser honesto con uno y poder contar con los demás en equipo. Me ha encantado muchísimo eso que dices de trabajar en equipo. Otra frase que he escuchado, que has compartido, es si vives entre codornices nunca podrás aprender a volar como un águila. Para mí, la educación es fundamental. Creo que es el gran olvidado por parte de toda nuestra clase dirigente. La educación. La mejor herencia que me han dejado mis padres, por no decirte la única, es la educación. Es también la herencia que yo estoy tratando de dejar a mis hijas. Una educación en el más amplio sentido de la palabra. No solo educar en conocimientos que son necesarios, sino una educación en valores. Tienes que educar en conocimientos, en habilidades, en cultivar tu propia persona. Descubrir quién eres y qué propósito de vida tienes. Y para todo esto, es fundamental tener un buen entorno, rodearte de personas que te enriquezcan, personas que conozcas, o bien personalmente, o muchas veces a través de libros que te pueden ayudar a crecer, a sacar lo mejor de ti mismo. Pero siempre vas a necesitar un modelo a seguir. Alguien o algo que te ayude a eliminar lo negativo, a detectar y eliminar eso tan importante como es detectar y eliminar personas tóxicas. Entonces, para mí, los modelos de vida son fundamentales para alcanzar una vida plena. Yo creo que en ese sentido he sido un privilegiado. Me han dado modelos, he tenido modelos, y he tenido muchas personas que me han ayudado a intentar volar como un águila, que es lo que yo pretendo. Hay una cosa aquí que dices que me parece muy interesante, porque muchas veces también esa fortuna, esa suerte, de tener esos modelos y muchas personas que te han ayudado a volar, tiene que ver con que tú has elegido eso, porque podrías haber elegido otra cosa, ¿no? Cuando se nos ponen delante opciones, no siempre elegimos las correctas o las que pensamos que son correctas, sino que hay muchas opciones en la vida, ¿no? Correcto. Y tener la actitud de verlas, de recibirlas, esa actitud de escucha, de ver con ojos nuevos, como te decía antes, de tener la capacidad de sorpresa, ¿no? Sí. Opino que hay que parar a veces y si no la vida nos para y para escuchar o pasan cosas, nos pasan cosas que nos afectan en la vida, que nos paran, como una pandemia, ¿no? O situaciones con gente querida que nos hacen reflexionar y posiblemente pensar en, ay, qué elecciones estoy tomando, igual puedo mirar con otros ojos, desde otra perspectiva la vida. Y te daría un matiz, yo creo que hay que pensar todos los días. Para mí ese es uno de los hábitos y si luego me permites te diré cómo es al final un poco mi día a día. Sí, por favor. Es uno de los hábitos que menos hace la gente y que a mí me ayuda más y es pensar todos los días al menos media hora. Sí, vale. Luego te lo pregunto con detalle porque esto me interesa muchísimo. Sí, con esto que estamos diciendo somos los autores de nuestra propia biografía. ¿Esto significa ser un líder de nuestra vida? ¿O en qué consiste pues liderar y qué pasos dar para encarnar nuestro rol de líder? Como decíamos antes, todos tenemos la capacidad y el derecho de elegir. Elegir no es sencillo, es difícil. A veces es más fácil o cómodo que elijan por ti. Pero para mí una buena definición de líder es el que elige, el que toma decisiones y otra buena definición es el que saca lo mejor de cada uno de los que están a su alrededor. Ese para mí es un buen líder. Para liderar es fundamental encontrar el propósito de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Y por qué? Queremos vivir de una determinada forma y ponernos a trabajar en conseguirlo ya. Es fundamental para liderar el conocernos, saber de qué punto partimos y qué necesitamos para alcanzar ese propósito de vida y trabajar duro para conseguirlo. Las cosas no son fáciles. Entonces, es fundamental la cultura del esfuerzo. Las cosas suelen salir porque las trabajas, no por casualidad. Y también otra de las cosas que creo que debemos de cambiar es la cultura del error. No pasa nada si nos equivocamos. No pasa nada si aprendemos de los errores. Si no aprendemos, si pasa. Pero si aprendemos de los errores, no pasa nada si nos equivocamos. Lo importante es tener una actitud de salir hacia adelante. Para liderar es fundamental que nos preparemos. Educar en conocimientos, en valores y como te decía antes, en actitudes. Guau, esto es muy impactante, José, porque resuena mucho con mis ideales también, con mi forma de liderar mi vida. Me encanta que me lo recuerdes y que nos lo recuerdes a todos los oyentes de Existo Radio porque has mencionado que esto lleva trabajo y a veces se nos olvida que lleva trabajo porque a veces estamos tratando de conseguir algo, una meta en nuestra vida, pues conseguir ese trabajo, esa pareja, esa vida ideal y estamos ahí sentados esperando a que llegue y entramos en la queja ¿cuántas veces me he visto yo así? Hasta que me he dado cuenta como bien acabas de decir que darle la vuelta y tomar uno la responsabilidad de esto es un trabajo diario. Sí, sí. Es fundamental la actitud y sobre todo lo que hablábamos antes es tener las metas de para qué vivo, por qué vivo y por quién vivo. Eso a mí es una de las cosas que siempre me ha ayudado a volver a reencontrarme en la actividad que estaba tratando de desarrollar. Y este para qué y este propósito ¿en qué momento te lo cuestionaste o lo tenías claro siempre? Si digo que lo tengo claro siempre puede sonar un poquito pedante, pero he tenido la suerte de tener una yo creo que buena educación tanto en casa como en el colegio y en el colegio ya lo que nos daban era el hábito de todos los días teníamos una ficha donde al final del día teníamos que analizar una serie de puntos lo que he ido variando a lo largo de mi vida ha sido los puntos que analizo cada noche pero ese es un hábito que como ves llevo desde pequeñito y luego también durante mi vida me he cruzado con mucha gente especial que me ha ayudado a sumar a reconducir actitudes y me han ayudado a darme cuenta que las cosas no salen porque sí sino que salen a base de esfuerzo que ha afortunado que en la escuela te enseñaran eso sí la verdad es que he tenido suerte yo he tenido yo creo que he sido privilegiado en el profesorado por ejemplo nosotros las clases de filosofía no las dábamos en el aula las dábamos por ejemplo las dábamos en el campo íbamos al campo a darlas o por ejemplo yo he hecho una cosa que a la gente le suena muy rara que es traducir medio Quijote durante dos años desde el latín al castellano porque el profesor que era el mismo que el de filosofía decía que el latín te ayudaba a estructurar la mente que la mente era como un armario compuesto por cajones entonces tú tenías que llenar los cajones y el latín nos ayudaba a establecer esa estructura y establecer ese orden en la cabeza entonces he sido un privilegiado y luego mi mujer es muy matemática y eso también me ha ayudado mucho en la vida yo llevo 42 años con ella fue mi primera novia y seguimos juntos afortunadamente en este camino y es la que siempre me ha ayudado a tener los pies en el suelo a buscar ese norte y bueno te vuelvo a decir yo me considero un privilegiado trabajo en equipo totalmente sí 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 totalmente mis hijas dicen que somos un equipo indestructible cuando han tratado de convencernos siempre sabían que nos tenían que convencer a los dos no a uno solo o sea que sí como es lo más normal pregúntale a tu padre sí 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 aquí somos un equipo y ahora ya mis hijas son mayores entonces se han integrado totalmente en el equipo y bueno pues somos un equipo como nuestro whatsapp familiar le llamamos los cuatro fantásticos y buen sentido del humor también buen sentido del humor que es algo que aunque yo destrozo los chistes y yo soy una persona muy seria pero creo que hay que tener un fino sentido del humor que te hace ver la vida desde otra perspectiva sí estoy muy de acuerdo la juguetonería es muy importante el aplazamiento es el asesino de la oportunidad y cuando te escuché citar esta frase de Oscar Wilde en tu canal de YouTube me quedé movilizada porque yo lo estábamos hablando antes esto de trabajar en equipo yo trabajo mucho sola y ahora más con la pandemia y sé que tengo un ritmo muy rápido quizás demasiado abrumador para algunos compañeros y compañeras también considero que soy muy creativa de hecho mi cabeza no para de generar ideas sobre todo por la mañana por eso para mí también es importante escribir y a veces trabajar en equipo significa tener paciencia y en un mundo en el que cada vez vamos más rápido yo también considero que si aplazamos perdemos oportunidades pero a mí me resulta un poco un desafío cuando trabajo en equipo aunque trabajar en equipo lo veo fundamental pero a veces hay que encontrar el equilibrio entre la paciencia y el no aplazar ¿cómo lo ves? tu reflexión Alexandra es súper súper interesante y tiene muchas variables que analizar primero tener un ritmo rápido es bueno si el resultado final es bueno hay que tener cuidado con un tema es el tema de los detalles si vas excesivamente rápida puedes tener el problema de no fijarte en el detalle y los detalles son muy importantes a veces el detalle te da la diferenciación para alcanzar el éxito si vas rápido y cuida los detalles perfecto ese es el mejor camino trabajar en equipo te enriquece porque se analiza el mismo problema desde diferentes perspectivas yo creo en los equipos diversos de personas muy diferentes pues los matices también serán múltiples y diferentes cuando yo he tenido equipos siempre he buscado gente que sea diferente que sea muy crítica y que me diga la verdad eso fundamental también requiere disciplina y requiere mucho respeto porque el equipo debe de ir a una si no es así surgen los conflictos y se pierde la referencia de lo importante que es el asunto en el que estás trabajando y no podemos caer en las diferencias y confrontaciones personales dentro del equipo que te olvidas de lo que realmente es importante que es el asunto que estáis trabajando si trabajas sola también te digo para tener diferentes puntos de vista hay una técnica de Eduard de Bono que es la técnica de los seis sombreros que no sé si la conoces y lo que te obliga es a pensar de una determinada forma desde un determinado punto de vista cuando analizas un tema entonces si estás tú sola te tienes que ir poniendo los diferentes sombreros que representan colores y el asunto el tema lo analizas desde diferentes puntos de vista por ejemplo el blanco es la objetividad el negro la negatividad el verde la creatividad el rojo la pasión el amarillo el positivismo y el azul la planificación y tú un mismo tema te olvidas de ti te abstrae y ahora dices voy a analizar este tema desde el punto de vista de la objetividad y lo analizas objetivamente o desde el punto de vista de la planificación dónde me lleva a qué sitios y te vas cambiando los sombreros para salirte de ti misma y trabajar con tu equipo que tienes en tu interior porque cada uno tenemos muchas personalidades dentro de nuestra propia personalidad pero trabajando sola o en equipo debes de tener un componente que debe de ser común a esas dos circunstancias y es la diversión te tienes que divertir es importante que el trabajo que estés realizando te divierta te enamore te apasione porque de esta forma nunca vas a aplazar las cosas porque estarás con absolutas ganas de ponerte manos a la obra entonces no procrastinarás las cosas y por último lo que hablabas de la creatividad me parece fundamental en estos momentos es una virtud que debes de fomentar es una suerte que seas creativa debes seguir desarrollándola pues yo creo que te ayuda a sobresalir a destacar a hacer cosas diferentes entonces ser creativo me parece una suerte y tú eres una persona súper creativa gracias por eso wow voy a poner en práctica son seis sombreros sí lo voy a poner en práctica pero ya en cuanto terminemos la entrevista y no te digo de hacer la entrevista con seis sombreros diferentes porque esto puede ser un lío sí 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 pero es un buen ejercicio que te ordena la perspectiva de ver un mismo tema desde diferentes puntos de vista sí 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 muchísimas gracias por esa herramienta la voy a aplicar y ya te contaré qué tal muy bien bueno hay términos que cuentas en tu canal de youtube que para mí son completamente nuevos como esto que me has contado de los seis sombreros una es love marks qué es y cómo es importante hoy en día love marks es un concepto que crea Kevin Roberts Kevin Roberts cuando yo le escuche fue era CEO mundial de una de las principales empresas de publicidad del mundo Satchian Satchi es el autor del no sé si conoces ese anuncio que hay un mono tocando la batería con música de Phil Collins pues ese es Kevin Roberts entonces es un término que lo que señala es que las marcas establecen una relación emocional con sus consumidores diferente es una relación tan emocional que los clientes más que clientes son fans e incluso los clientes se transforman en vendedores de la propia marca fíjate que ejemplos de love marks son Apple Nike Starbucks BMW Mercedes Audi todos son ejemplos de marcas love marks actualmente la sociedad se mueve cada vez más por emociones y las marcas cada vez más luchan por esas emociones por captar a sus clientes desde el punto de vista emocional desde mi punto de vista les hace falta un ingrediente ese ingrediente es el ingrediente de los valores de la ética si no están los valores y la ética la emoción se vuelve más irracional y creo que ese no es el espíritu de love mark para mí love mark es fortalecer la fidelidad marca cliente pero con el beneficio mutuo no solamente en el beneficio de la marca es curioso porque últimamente la serie que estoy viendo ahora mismo en Netflix es Mad Men el mundo publicitario el mundo publicitario y están ahí pues con todas sus estrategias sus cuentas un cliente el otro me ha dado mucho que pensar porque yo misma promociono mis propios productos y tengo muy en cuenta qué estoy diciendo y qué mensaje quiero dar pero hay componentes como love mark la parte emocional que es verdad que a veces no tengo en cuenta el otro día estuve hablando con mi mentor de redes sociales alguien a quien te recomiendo mucho que sigas también y os recomiendo a todos los oyentes fue el primer invitado que tuve en mi podcast se llama Jaime Córdoba y estábamos hablando de estrategias para vender pues unos cursos y sesiones que estoy haciendo yo con Existo y él también al igual que tú estaba hablando del factor emoción somos seres emocionales y por lo tanto no podemos vender así como así cosas toma compra mi producto sino que si tienes un buen mensaje si tienes un buen producto con esos valores que además tú dices que es el ingrediente que falta muchas veces los valores junto con el componente emocional claro que va a llegar mucho más y nos pasa a todos y has nombrado marcas como BMW te gusta conducir con la mano que sale por fuera de la ventana eso se me quedó grabado y te toca igual que las músicas que usan y tal qué importante es la emoción porque somos emoción mi hija Maite es publicista y trabaja en una empresa de medios y yo siempre le digo que nunca tiene que perder la referencia de que detrás de cada cliente hay un mundo hay una familia hay unas personas eso me parece fundamental sí con un corazón sí 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 con sus propios sentimientos sí claro claro sincronía sí sí para todos los oyentes que sepáis que en las notas del podcast pondré todos los contactos donde podéis conectar con José Ortí para que le sigáis desde ya porque es una gran gran influencia y hacen falta voces así te lo agradezco otra vez desde ya muchas gracias Alexandra sí hay más conceptos de los que quiero aprender más porque hablaste también hace poco de Kaizen es la primera vez que escucho este término que es Kaizen Kaizen es una palabra japonesa se utilizó para la reconstrucción de Japón en los años 50 en el mundo empresarial y está compuesto de dos términos Kai significa cambio y Zen significa beneficioso entonces Kaizen se le llama al método de cambio continuo y se basa en la creencia de que los grandes resultados provienen de muchos pequeños cambios acumulados en el tiempo la cultura japonesa se caracteriza por su profunda visión filosófica y promueve mucho la calma interior entonces esta filosofía lo que trataba de conseguir es el cambio de la empresa a través a través del cambio del interior a través del cambio de sus empleados por eso implicaba a todos los miembros de la empresa desde el primer ejecutivo hasta el último ejecutivo y promueve una correcta organización ambiente disciplinado para conseguir siempre la máxima productividad en la empresa es un círculo infinito de análisis planificación hacer comprobar corregir actuar y luego vuelta otra vez a analizar yo lo oí este término por primera vez a Carlos Gons era un empresario milagro que lo que hizo fue la Nissan la empresa automovilística estaba prácticamente al borde de la quiebra y aplicando el método Kaizen logró no solamente que no pasara situación de quiebra sino que se volviera a posicionar en los primeros momentos es un método que aunque originariamente se aplica en el mundo de la empresa yo creo que se puede aplicar como método para el crecimiento personal al final no hay que olvidar que las empresas están compuestas por personas y si tú consigues el crecimiento de las personas indudablemente vas a conseguir el crecimiento de la empresa sin duda me da la sensación de que en toda esta situación mundial que estamos viviendo por lo menos en el entorno en el que yo me muevo casi todo online obviamente hay más conexión hay más humanidad no sé si tú lo ves así es complejo yo creo que la gente lo que necesita es de humanidad está más necesitada de esa humanidad yo veo que en España hay demasiada excesiva crispación creo que hace falta liderazgo en valores liderazgo que nos haga sentir importantes a las personas que constituimos la sociedad a que pensemos que ellos están pendientes de nosotros y yo creo que esto es una de las cuestiones más difíciles y de los momentos más complejos que estamos viviendo yo en mi última etapa en mi empresa cuando llegaba a la oficina a una serie de personas le daba una serie de abrazos era una forma de transmitir oye me importas eres importante para mí te quiero transmitir mi energía mi positividad te aprecio valoro lo que haces y entonces era un mensaje no con palabras sino con un gesto entonces es una pena porque estamos en pandemia y no nos podemos dar abrazos pero yo sí utilizo mucho el término abrazo virtual porque me parece que el abrazo es fundamental la humanidad y el humanismo yo creo que cada vez es lo más importante en la sociedad estoy totalmente de acuerdo contigo sí y por eso una vez más repito lo importante que es lo que estás haciendo tú ahora con tu legado personal como dices mi cámara de tiempo tu canal de youtube que es tu legado personal para poder transmitir este mensaje de humanidad de trabajo en equipo de que los cambios beneficiosos son posibles y que con ese mindset con ese mapa mental podemos llegar a conseguir lo que está en nosotros que está dentro y que tenemos un corazón totalmente de acuerdo y además como soy becario pues fíjate si me hacen currar como digo en tus redes sociales compartes mucha información experiencias que has aprendido en tu vida para las personas que nos están escuchando hoy aquí cuáles son ahora llegamos a este punto las herramientas que tú más aplicas en tu día a día y si pudieras sugerir un primer paso para que nuestros oyentes pudieran dar hoy mismo cuál sería como te decía antes desde bien pequeñito tengo el hábito de que al final del día yo repaso en una ficha mental todos los temas que me estoy proponiendo realizar en el día a día porque hay veces yo no sé si te pasa a ti pero a mí me pasa muchas veces que dices he acabado el día y no he hecho todo lo que tenía que hacer o no he hecho nada parece que he hecho muchas cosas pero resultados cero ¿no? sí entonces en esa ficha mental yo cada día trato de primero aprender siempre una cosa nueva para mí es fundamental como te he dicho durante toda la conversación aprender también me parece importante leer es una forma de estimular la creatividad la imaginación conocer pensamientos y personas que de otra forma no podríamos conocer entonces leer y tener pasión por leer me parece fundamental lo que te decía antes pensar yo como mínimo trato de pensar media hora al día ¿vale? y luego ahora estoy trabajando yo soy católico y creyente necesitaría practicar más pero me gusta manifestarlo porque creo que es un valor ¿no? mis padres me educaron en esos valores y a mí además me ha ayudado muchísimo en otra ocasión te contaré una de las personas que a mí más me han ayudado era una monja de un convento de clausura ¿vale? incluso en momentos en donde yo como director territorial tenía que tomar decisiones complejas y duras pues me ayudaba a ver cómo podía hacer el enfoque más humano y más práctico y tratar de acertar en la decisión porque a mí me sorprendió yo no entendía los conventos de clausura entonces porque es unas personas que están allí encerradas y tal entonces la primera vez que yo acudí a ellos a uno al monasterio Dominica yo vivo en Torrent en Valencia me impactó ver la alegría las sonrisas y la felicidad que transmitían me impactó porque no lo entendía como no lo entendí yo soy un poco intrépido o osado provoqué una reunión con una de las monjas ormada Teresa Ríos iba a hablar con ella y luego me enteré que eso le ocasionaba problemas porque eran de clausura pero bueno entendían que la labor que también estaban haciendo era una labor constructiva y bueno pues le permitieron poder seguir hablando conmigo entonces me enseñó la disciplina de trabajar porque no te puedes imaginar la dureza que es la vida de un monasterio de clausura se levantan súper temprano y se dedican el tiempo para trabajar para los demás ella me decía nosotros somos el cable de la luz la gente ve un interruptor tú lo enciendes y ves que la luz se enciende ¿vale? pero ellas se consideran el cable de la luz que muchas veces para que las acciones salgan necesitan que haya gente que esté por la labor pensando en nosotros ¿vale? entonces yo en homenaje un poco a esta persona ahora como te decía estoy trabajando el silencio y la meditación y lo hago a través de la oración y es otra de las cosas que me aparecen en mi ficha de trabajo también trato de cuidar la alimentación y el ejercicio físico trato de estar informado yo leo periódicos y noticias de todas las tendencias me parece importante ver todos los puntos de vista y ahora lo que sí me he marcado es un tiempo no leo más de tres cuartos de hora como mucho una hora de noticias ¿vale? porque creo que me pueden hacer perder en el norte de lo que realmente es importante ¿no? y luego tú me hablabas de que si yo diera una sugerencia yo cuando alguien me dice esto tengo un comodín que es que como soy becario no soy experto y entonces no me atrevo a dar sugerencias yo comparto lo que a mí me ha funcionado ¿no? entonces a mí me ayudó mucho la creación de la ficha para hacer un seguimiento de las tareas diarias que tenía que realizar y también me ayudó mucho el empezar mi cuaderno de sueños ¿vale? porque me obligaba a mí mismo a tratar de cumplirlos entonces esa es mi humilde recomendación que a mí me funcionó y creo que ese puede ser un buen primer paso sí estoy muy de acuerdo contigo yo tengo una lista no sé qué puntos o qué punto de partida tienes tú en tu lista yo mi primera pregunta es lo que más quiero en mi vida es y va cambiando claro o mi intención del día es lo que más me gustaría sentir hoy en mi día es o en mi vida ¿no? va va por ahí yo y esto no lo he compartido ni con mi mujer para que veas tu capacidad de energía ¿estás seguro? tu capacidad de vale sí, sí totalmente y te lo vuelvo a repetir creo que hay que apostar por vosotras que que sois el futuro creo que es fundamental que haya voces que sean generosas con la gente y que en lo que yo te pueda ayudar sabes que me tienes a tu enterísima disposición ¿no? desde desde la humildad de becario ¿no? entonces mi primer punto de de mi lista que ese además no lo he variado en muchos 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 años es hacer feliz a mi familia sí que mi familia se sienta querida y que mi familia se sienta feliz y entonces ya no voy a pedir que desveles más pero a nivel práctico por si alguien quiere aplicar esta técnica para sí mismo entonces tienes unos puntos y de ahí desarrollas los pasos que puedes dar en cada punto por ejemplo sí mira yo utilizo mucho el método de mapas mentales no sé si lo conoces de Tony Buzán ¿no? es una representación normalmente es un folio donde hay una idea central y de esa idea central se establecen diferentes acciones entonces yo utilizo ese método para para ir desarrollándolo y entonces cada cierto tiempo lo que hago es cambiar la estructura del mapa mental en el sentido de que utilizan palabras clave y las palabras claves son las que voy variando en próximos vídeos voy a hablar de los mapas mentales de Tony Buzán pondría además como un mapa mental la estructura de cómo me planteé mi lanzamiento de mi canal mi cámara del tiempo los puntos donde quería salir y bueno pues esa es la técnica que yo utilizo uy gracias sé que mucha gente te lo está agradeciendo ya lo sé muy bien gracias a vosotros por darme voz porque ya te digo yo soy becario estoy aquí ahora olvidado en Torrent en Valencia con la pandemia que es una situación compleja porque no nos permite relacionarnos con la libertad yo lo que también hago en esa ficha en tiempos de pandemia lo que uno de mis de mis tareas es hacer una llamada telefónica a alguien para tener un rato de conversación porque creo que hay que cuidar las relaciones personales hay que cuidar los momentos y sobre todo trato de llamar a personas que sé que se sienten solas quería darte José Ortí las gracias infinitas por haber aparecido en ese algoritmo de internet en mi pantalla y que de repente yo le di a click y vi un vídeo tuyo y y me abrió este mundo de nuevos conceptos y de hacer las cosas como lo haces porque a mí me inspira muchísimo y me reafirma en el camino que estoy tomando yo también así que gracias de corazón de verdad gracias a ti Alexandra creo que como te he dicho antes sois el futuro creo que hace falta mucha gente como tú yo le decía a mis hijas porque yo nunca he comentado las posiciones en las que he ido trabajando porque quería siempre que se me valorara por mí y no por la por la titulación entonces las casualidades nunca vienen porque sí y yo como te decía le decía que mi trabajo consiste en relacionarme con personas y en tratar de conocerlas y en tratar de tú y yo hemos hablado solamente en directo hoy pero te tengo que decir que tienes que seguir porque la humanidad necesita gente como tú y gente que suma que aporte que transmita ilusión que transmita acción que haga cosas y entonces yo creo que de vosotros de vosotras depende de que este mundo mejore y entonces pues te doy las gracias a ti Alexandra por darme voz y te doy las gracias por ser como eres porque me parece que eres un muy buen ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas muchas gracias lo recibo a corazón abierto te lo he dicho de corazón lo sé lo sé lo percibo así y lo recibo así pues seguro que esto es el principio de una gran amistad y una gran relación motivadora y de voces que vamos a continuar y que tengo muchísimas ganas de seguir viendo todo lo que compartes en tu canal de YouTube y más allá y ojalá nos veamos pronto en Valencia si pueda algún día volver a España muy bien aquí tienes una casa donde serás bien acogida muchísimas gracias gracias queridos oyentes seguimos seguimos motivados motivadas y desde el corazón gracias por estar ahí muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos para poder seguir creando para poder seguir ayudando suscríbete y comparte gracias y mucho amor ya que estamos aquí aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de existo con el mensaje hay señales por todas partes y es que las hay y qué bien está recordarlo volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad que nunca se fue a ninguna parte siempre ha estado ahí en nuestro interior en el de cada uno de nosotros y de nosotras aunque a veces se nos olvide los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos animales y medio ambiente el algodón es 100% orgánico procedente de India con certificaciones GOTS Global Organic Textile Standard GRS Global Recycle Standard Beta Approved Vegan OECOTEX Organic Content Standard y la tinta es libre de PCV y talatos la producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta animales y a otros humanos ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta tierra un euro de cada camiseta va destinada a la fundación Vicente Ferrer en India bajo el lema de Vicente Ferrer creo en las personas y en el poder de la acción la fundación cumple con la lucha por la dignidad el cambio y la igualdad en la India rural con esta camiseta consciente tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es onstage.es y ahora disfruta muchísimo de este nuevo episodio con esta camiseta con esta camiseta con esta camiseta Gracias por ver el video